La jornada ha sido realmente un encuentro entre 20 y 25 empresarios de la zona, con el objeto de compartir nuestra experiencia. Hemos visitado nuestras instalaciones desde la recepción de materias primas, donde hemos mostrado los ingredientes, que son parte fundamental del producto que elaboramos. Luego hemos visto justamente el proceso artesanal, donde cada porción de masa convertimos en torta, con mucha dedicación, mucho cariño. La masa que hemos conformado allí la hemos volcado encima de esa tolva, y esto simplemente lo que hace es coger porciones de masa de 36 gramos. Para luego ver exactamente el producto una vez horneado, cómo lo envasamos y cómo al final encajamos, faletizamos y está dispuesto para las expediciones en el almacén. Posteriormente hemos tenido una pequeña degustación de los elaborados que hacemos, de distintas variedades, y finalmente ha habido una charla-coloquio, donde hemos expuesto toda la historia del producto y de la empresa, desde sus orígenes. Inés Rosales Cabello, que fue una mujer empresaria en 1910, cosa que era muy difícil. Cómo luego el producto ha seguido presente, gracias a sus valores naturales y artesanos, y cómo luego, a partir de un cierto momento, la entrada del presidente y de su equipo significó un cambio en la forma de afrontar el negocio, mantener lo que hacíamos, pero acorde a la situación actual, donde la productividad y la eficacia es necesaria para poder mantenerse en el mercado. Los aspectos del modelo de negocio que hemos intentado transmitir tienen que ver, fundamentalmente, primero con un respeto profundo hacia la tradición, hacia los valores intrínsecos del producto, que realmente son los que han hecho que sea apreciado a lo largo del tiempo. Por otro lado, ellos han podido percibir el hecho de que trabajar duramente, pero también de una forma muy fuerte internamente, hace que tenga determinadas fortalezas, que te dan mucha autonomía a la hora de no estar dependiendo de terceros. Y, por último, también hemos querido transmitir cómo conectar con el consumidor, relacionarlo a momentos emocionales, de que también, digamos, generemos una confianza, una relación que es duradera en el tiempo entre el producto y los consumidores. De la Masterclass me llevo, sobre todo, la pasión del presidente en su compañía y dos cosas que son fundamentales. Una es la calidad del producto, que es un objetivo máximo en la compañía, y luego la innovación, cómo han sido capaces, aun haciendo las tortas a mano, incorporar innovación en determinados procesos de la fabricación. Hemos podido concienciarnos, un colectivo de empresarios andaluces, de lo que tenemos a nuestro credo, pero que, al fin y al cabo, con el día a día en nuestro trabajo, no podemos alcanzar a conocer. Entonces, hemos aprendido cómo se producen las tortas, las fases de producción, todo el marketing que hay detrás, todos los trabajadores que envuelven a la empresa. Ha sido una jornada bastante interesante. Nos sirve a las personas que estamos en nuestros sectores de formación, nos sirve como posible vía de apertura de nuevos contactos, nuevos negocios, y nos sirve en las relaciones diarias con el banco, que también, fuera del entorno de la oficina, es una iniciativa muy buena, muy positiva.